Muy buenos días, nos encontramos acá específicamente en el Aule de la Cantera, lugar en donde a eso de las 10 para las 1 de la madrugada, Carabineros de la Atenencia Peñuelas logró la detención de dos hombres adultos, quienes sostreían especies desde una determinada tienda de ropa de lujo, avalaban aproximadamente 17 millones de pesos. Uno de ellos ya contaba con antecedentes previos por el delito de robo con intimidación, quedando ambos a disposición del Ministerio Público. También por otra parte les contamos que durante todo el servicio nocturno de la Prefectura Coquimbo se logró la detención de 11 personas por delitos diversos, en su mayoría quienes mantenían órdenes de detención vigente.